En el próximo capítulo de Nadie Como Tú, Hugo estalla de rabia al enterárselo de Jonás. ¡Maldito infeliz! Mientras que por otro lado, ahora Aurelio amenazará a Jonás. Y este tendrá que verse frente a frente con Aurelio. Nada más le digo que si usted tuvo el bocadero, me los va a pagar. A lo que Eduardo ahora se entera de una noticia desgarradora. A lo que Jazmín va a ver a Teresa y esta no se acuerda para nada de ella. A lo que Jazmín tiene que decirle que ella es la novia de Eduardo. A lo que ahora Romina está preocupada. Por si Salvador se ha acostado con Jimena. Y esta lo cuestiona. ¿Qué le dirá Salvador? Solamente dime si te acostaste con ella. No, no me acosté con ella. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte. Activar la campana de notificaciones. Dejarnos tus likes y tus comentarios. Para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!